hola tú te escucháis hoy continuamos con el tema de las situaciones de riesgo durante la conducción en el vídeo y vamos a ver aquellas situaciones que nos pueden aparecer mientras conducimos y que pueden ser peligrosas bueno pues aquí tenemos un pequeño esquema de lo que vamos a ver en este vídeo como hemos dicho las situaciones de riesgo durante la conducción en primer lugar veremos las curvas y los derrapes las zonas de obra que también son peligrosas la conducción nocturna los túneles y las condiciones meteorológicas adversas y comenzamos con uno de los peligros más habituales que nos podemos encontrar mientras conducimos las curvas vamos a intentar aprender al menos teóricamente cómo debemos trazar una curva con seguridad que tenemos que hacer antes de entrar en la curva en primer lugar adecuar la velocidad si es necesario podemos frenar un poquito o soltar el pie del acelerador y también debemos seguirnos lo máximo posible al borde derecho cuando ya estamos en la curva pues vamos a girar el volante con suavidad tenemos que evitar movimientos de volante frenazos y acelerones bruscos y aceleraremos suave y progresivamente y cuando ya estamos saliendo de la curva pues giramos el volante con suavidad y aumentamos progresivamente la velocidad aquí tenemos una infografía de dgt donde nos explican cómo trazar curvas a derecha y a izquierda si queréis acabar de leerla del todo podéis pausar el vídeo y dedicarle un poquito más de tiempo todo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver a continuación cómo controlar los derrapes. En un principio lo mejor de todo es evitarlos, pero si no tenemos más remedio que controlar uno, tenemos que saber, en primer lugar, si el vehículo es de propulsión, es decir, tenemos las ruedas motrices traseras, y si produce el derrape desde el eje trasero, lo que debemos hacer es no frenar, dejar de acelerar suavemente y girar las ruedas hacia el lado al que se desplaza la parte trasera del vehículo. Y por el contrario, tenemos un vehículo de tracción, es decir, las ruedas motrices son las delanteras, y el derrape se produce desde el eje trasero. Lo mismo que el anterior no debemos frenar, deberemos girar el volante hacia donde derrapan las ruedas traseras, y debemos acelerar suavemente hasta recuperar la trayectoria deseada. Y por último, si el derrape se produce desde el eje delantero, dejaremos de acelerar y enderezaremos la dirección hasta notar que el tren delantero deja de enderrapar. Subviraje es cuando ves el árbol contra el que te vas a estrellar, sobreviraje es cuando solo lo sientes. La frase es bastante popular entre los aficionados a los deportes del motor, la firmó Walter Rolp, el doble campeón del mundo de rallies, y resume a la perfección lo que te vamos a contar en este vídeo. ¿Qué pasa cuando subvira un coche o sobrevira? ¿Por qué sucede esto y cuáles son las consecuencias mecánicas? El subviraje es el derrape o la pérdida de adherencia de las ruedas delanteras, es decir, cuando tomas una curva, el coche gira menos de lo que tú le marcas con el volante y toma una trayectoria más abierta de lo que debería. La consecuencia es que te sales fuera del asfalto. En este dibujo lo verás más claro. La línea verde es la que marca la trayectoria que debería seguir el vehículo, la roja la que sigue en realidad. En esta situación y siguiendo el ejemplo de Walter Rolp, verías el árbol contra el que te vas a estrellar. Cuando esto sucede, hay que tratar de retomar la trayectoria correcta y segura. ¿Cómo? Lo primero es levantar el pie del pedal del acelerador, abriendo suavemente la dirección. Si con esto no es suficiente, deberás frenar con suavidad para que el peso del coche se apoye más sobre las ruedas delanteras y así encuentran el grip que han perdido. En el sobreviraje es el tren trasero el que pierde adherencia. Cuando esto sucede, notas que el coche gira más de lo debido y se va hacia el interior de la curva. De vuelta a la explicación de Walter Rolp, como la pérdida de adherencia se produce en la parte trasera del coche, el conductor no se percata de la presencia del árbol hasta que impacta contra él. Para controlar el sobreviraje, nunca debes frenar. Lo que hay que hacer es girar el volante en el sentido contrario a la curva. Puedes acompañar esta maniobra con un poco de gas sobre el acelerador, pero sin pasarte. Un punto crítico es el momento en el que las ruedas traseras vuelven a encontrar la adherencia perdida. En ese momento, debes deshacer el giro de volante rápidamente y poner las ruedas rectas. De lo contrario, al estar con las ruedas giradas, la inercia del vehículo te sacará fuera de la carretera. Que el coche responda a tus órdenes y te salve del impacto depende del buen estado de la mecánica, especialmente de los neumáticos. Tocar el freno con suavidad es clave para corregir la trayectoria en las situaciones de subviraje, por lo que estos deben estar en perfecto estado. Un cambio a tiempo te puede salvar de un buen susto. Vigilar el estado de los amortiguadores también es importante, pues de ellos depende en buena parte la estabilidad del vehículo. Que tu coche se vaya de morro o de atrás en plena curva, es una de las situaciones más peligrosas a las que te puedes enfrentar como conductor. Lo mejor es evitar el susto, y para eso no podemos darte mejor consejo que aproveches el inventario y los precios de IVA y motor para tener todos los elementos mecánicos de tu coche en perfectas condiciones. Otra situación peligrosa que podemos encontrar mientras conducimos son las zonas de obras. Algunos consejos básicos para cuando circulemos por estas zonas sería prestar atención a la señalización circunstancial, circular por el lugar señalado al efecto, pasar siguiendo al vehículo que nos precede, respetar las normas de prioridad en caso de estrechamientos, seguir obligatoriamente las señales del personal de obras como si fueran agentes, y no adelantar si la anchura del paso habilitado no permite hacerlo con seguridad o lo prohíben las señales. Las obras son una parte imprescindible en la conservación de carreteras. Cada día en España hay aproximadamente 800 puntos donde un conductor puede encontrarse con la señalización por obras, es decir, 800 puntos donde hay que extremar las precauciones. Realmente en una zona de obra se está produciendo una interferencia a la conducción normal. Y además es muchísimo más peligroso. Es del orden de un 60% más peligroso el tramo de obra que la carretera convencional. Diariamente están trabajando por la seguridad de los pefuarios 10.000 operarios de conservación. Trabajar en condiciones de seguridad en una obra con una interacción muy cercana del tráfico existente requiere realizar una serie de instalaciones físicas de protección como de señalización que hacen que ese tráfico existente reduzca su velocidad y luego existan elementos rígidos que en caso de accidente, lógicamente, exista algo físico que impida que eso pueda tener consecuencias a los trabajadores. El accidente más peligroso que hay en un tramo de obra es el choque frontal. Pero el siguiente accidente que más muertos genera en un tramo de obra es el atropello. En una zona interurbana cuando se produce un atropello, la gran mayoría de los casos, ese atropello es de un operario de coinservación. Para nosotros la importancia de una señalización de obra es vital. Es una señalización que tiene la misma obligatoriedad de cumplir que la definitiva de color blanco que se ve en cualquier vía. Esta obra conlleva, primero, señalización de obra, que existe una obra, reducción de velocidad, en este caso concreto, estrechamiento de los carriles existentes con respecto a la anterior y una vez terminado el ámbito, fin de obra. Entre medias, toda señalización informativa de salidas y demás se tiene que poner con fondo amarillo. No respetar los límites de velocidad en una obra puede tener consecuencias tan graves como esta. Por eso nosotros hemos venido a una obra en una de las principales vías de Madrid para comprobar con nuestro cinemómetro si los conductores respetan o no los límites de velocidad. Recordamos que estamos en una zona que está limitada a 60 kilómetros por hora por obras. Acaba de pasar un vehículo a 100. Otro coche que excede el límite de velocidad, en este caso a 95 kilómetros por hora. Otro vehículo prácticamente a 80 kilómetros por hora. Detrás de cada una de esas señales que estamos viendo, hay una persona ahí que está trabajando y que si no cumplimos esa señalización y nos despistamos por cualquier cosa, igual nos cuesta una vida. Como tercera situación de riesgo, vamos a nombrar la conducción nocturna. Podemos considerar la conducción nocturna más peligrosa que la diurna, en primer lugar porque la vista se limita en la zona iluminada por las luces, es decir, vemos lo que nos ilumina en las luces, todo lo que hay alrededor no tenemos ni idea de lo que puede suceder. También se aprecian peor las distancias y velocidades de los vehículos que se aproximan, y por último existe mayor riesgo de deslumbramiento. Además, durante la conducción nocturna, los vehículos son percibidos unos entre otros adecuadamente gracias al alumbrado que permite saber dónde están, si giran, si frenan, etc. Pero el resto de la vía queda a oscuras, no pudiendo percibir formas, profundidad, colores, etc. que le dan sensación de profundidad al conductor. El mejor alumbrado para circular es, sin duda, la luz de carretera, pero tiene el problema que deslumbra al resto de usuarios. La luz de cruce debe iluminar una distancia lo más larga posible, pero sin deslumbrar. Hay veis que los que permiten una iluminación de 250-300 metros sin deslumbrar gracias a los avances tecnológicos en alumbrado, como pueden ser las luces LED o las luces láser. Cuando se conduce de noche, el conductor siempre debe circular a una velocidad que le permita detenerse dentro de la zona iluminada. Por eso, cuando circulamos con las luces de carretera, podemos hacerlo a una velocidad sensiblemente superior a si lo hacemos con las cortas, o cruce, que alumbra bastante menos. Por otro lado, la franja más peligrosa por la combinación de fatiga y sueño, cuando conducimos de noche, es entre las 3 y las 6 de la mañana. Y por último, uno de los peligros a los que debemos prestar bastante atención durante la noche sería a los peatones, que son un problema especial si no llevan dispositivos de alumbrado, por lo que en carretera es obligatorio que lleven un dispositivo retroreflectante, por ejemplo, un chaleco que debe ser visible a 150 metros como mínimo. Algunos consejos para mejorar la visibilidad cuando circulamos de noche. Es muy importante mantener limpios y en buen estado los dispositivos de alumbrado, para que alumbren lo mejor posible. También tenemos que tener especial precaución ante la presencia de peatones, animales, ciclos y ciclomotores. Y lo que hemos dicho anteriormente, fundamental adecuar la velocidad al campo de visión. Algunas cuestiones importantes y sabemos que vamos a conducir de noche. En primer lugar, planificar el viaje. Esto se hace para evitar la noche, si es posible, o bien evitar las horas de mayor incidencia de la sobndolencia. Ya hemos dicho que son entre las 3 y las 6 de la mañana. Además, debemos evitar las horas de salida y puesta de sol para evitar los deslumbramientos. Otra cuestión que debemos controlar sería vigilar el alumbrado. Comprobar que los sistemas de alumbrado funcionan. No porque no haya niebla al inicio del viaje significa que sea seguro comenzarlo con una bombilla de este dispositivo fundido, por ejemplo. También tenemos que controlar los intermitentes, luz antiniebla, la luz de freno, etc. Son todas y cada una de ellas dispositivos de alumbrado importantes en algún momento de la conducción. Otra cuestión, cuidar y limpiar los cristales y tulipas. Los cristales y tulipas deben estar limpios para evitar distorsiones de la luz, especialmente en los dispositivos de lámparas de descarga de gastrero, y para mermar la capacidad de alumbrado. Al estar limpio, también se reducen los reflejos y el deslumbramiento a otros conductores. Más cositas sobre la conducción nocturna. Revisar los catadiópticos para que los demás usuarios perciban nuestros vehículos, incluso cuando estemos estacionados. Es importante respetar la distancia de seguridad con el vehículo de adelante, especialmente de noche. Así podemos servirnos del alumbrado del vehículo de adelante para ver aún más lejos. Importante también disponer de todas las luces reglamentarias y no instalar alumbrado antirreglamentario. El Reglamento General de Vehículos regula los dispositivos obligatorios, su número, intensidad, etc. No podemos instalar más luces de las autorizadas. También es importante vigilar el reglaje del alumbrado. Siempre debe estar lo más alto posible, pero de forma que no deslumbre. Y por último, está prohibido variar la potencia de las lámparas y bombillas. Cada lámpara y cada bombilla tiene una potencia determinada para ser visible e iluminar una intensidad determinada. Al variar la potencia, se puede producir calentamiento excesivo del dispositivo y del circuito y puede provocar un incendio en el coche. A la hora de conducir de noche, hay que tener en cuenta todos los riesgos que existen. Principalmente, el conductor pierde audeza visual y disminuye su campo de visión, por lo que cuesta más interpretar correctamente las señales. Además, la oscuridad puede ocultar peligros que son visibles a la luz del día, por lo que hay que circular con una mayor precaución. La aparición de cansancio y fatiga se produce principalmente entre las 4 y las 6 de la mañana, cuando baja nuestro nivel de alerta. Los principales consejos acerca de las precauciones que debes tomar son las... 1. Reducir la velocidad. Debes ser capaz de parar totalmente el vehículo dentro del campo de iluminación de los paros. En carreteras, la velocidad máxima recomendada es de 90 km por hora. 2. Mantener la distancia de seguridad. No debe ser inferior a 3 segundos con el vehículo precedente. 3. Aumentar la frecuencia de mirada por los retrovisores. Al menos debemos mirar cada 10 segundos. 4. Aumentar la frecuencia de las paradas. Se debe parar para descansar las piernas y limpiar bien los cristales para que no se entorpezca nuestra visión. 5. Al atardecer, encender las luces de cruce. Ante el primer síntoma de escasa visión, debemos encender las luces. 6. Parar si aparecen síntomas de fatiga. Ingerir algún alimento o bebida energizante. 7. Parar si aparecen síntomas de somnolencia. Descansar unos 20 minutos y tomar algún café o bebida estimulante. Y si está muy cansado, dormir. 8. Utilizar las luces largas si es posible. En carreteras donde no haya posibilidad de deslumbrar a otros vehículos, utiliza las luces largas del lugar que las recuice. Así, aumentará nuestra percepción de cruce. 9. Quitar las luces largas en adelantamientos. Para que no existan riesgos de deslumbramiento, si nos cruzamos con otro vehículo, se deben quitar las luces largas y se pondrán las de cruce. 10. Reducir la intensidad de las luces del cuadro de instrumentos. 10. Cuanto más luz haya del interior, peor se ve en el exterior. Una de las situaciones más desagradables e incómodas que se puede producir cuando conducimos de noche son los deslumbramientos. ¿Qué podemos hacer en caso de que un vehículo que circula en sentido contrario nos deslumbre? Bueno, pues podemos avisarle con las ráfagas. En caso de que no cambie las luces, debemos desviar la vista hacia la derecha y reducir paulatinamente la velocidad, incluso llegar a detenernos. Lo que nunca debemos hacer es combatir un deslumbramiento con otro deslumbramiento. Puede ser que el conductor que viene en sentido contrario no lleve las luces de carretera, sino que las lleve desajustadas y no las pueda cambiar. Seguro que les parece peligrosísimo que yo vaya conduciendo este buggy por la calle del hoyo 1 del campo de golf de Lerma completamente a ciegas. Pues igual de peligroso es cuando en carretera nos quedamos sin visión porque nos deslumbra el sol u otro vehículo. Hay deslumbramientos, como vamos a ver, que son imprevisibles, pero otros podemos minimizarlos e incluso evitarlos. El deslumbramiento es un exceso de luz que llega luego. Cuando vamos conduciendo, si llega demasiada luz, la pupila reacciona. Evidentemente ya se hace más pequeña, pero no es lo suficiente como para poder evitar el proceso de deslumbramiento, es decir, la pérdida de visión momentánea de lo que tenemos de lácteos. El tiempo de recuperación es de 3 a 4 segundos. Durante esos 3 a 4 segundos, una persona que va conduciendo pierde prácticamente la visión de lo que tiene de lácteos. De ahí la importancia de regular la velocidad y también mantener la distancia adecuada del vehículo de la lácteos. Pues alguna de las situaciones en las que nos podemos encontrar deslumbramientos sería en la salida de un túnel. Cuando accedes a un túnel, la iluminación se reduce y justo en la salida del túnel vuelves a tener un exceso de luz que te puede provocar ese deslumbramiento. Por la noche, esa luz que viene por la dirección contraria te puede deslumbrar y también, sobre todo y especialmente por la noche, en los cambios de cortas y largas que propio de la conducción nocturna. Alguna otra situación sería la de los reflejos indirectos frontales que pueden venir o por el vehículo contrario de circulación contraria o fruto de alguno de los cristales que te puedes encontrar de los edificios colindantes. También se puede dar reflejos indirectos a través de los retrovisores por luces que puedan venir de la espalda e impacten directamente los retrovisores del vehículo. Las gamas polarizadas lo que hacen es que las imágenes se vean más nítidas y menos brillantes. Otra forma de evitarlo también es el uso de los parasoles. Y en el pelo ocular cuando se produce la fatiga el deslumbramiento es mucho más fácil de que se produzca por eso se aconseja parar por lo menos cada dos horas cuando uno va conduciendo para darle al ojo la oportunidad de que se recupere. Las superficies sucias producen una dispersión de los rayos de luz y eso hace que la luz incida por distintos lugares del ojo y eso hace que también se produzca el deslumbramiento. La revisión periódica permite detectar alteraciones en el ojo como las cataratas, como el glaucoma, como la retinosis segmental que son factores usantes de deslumbramiento en la persona que lo padece. Algunos consejos en el momento que sufras deslumbramiento. Primero sería intentar no mirar directamente y guiarte siempre por la línea blanca del arcen para no salirte de la vía. También, sobre todo, el deslumbramiento es cuestión de unos segundos. Mate la cama. Otra situación peligrosa durante la conducción pueden ser los túneles. En los túneles o pasos inferiores es cuando el conductor debe extremar aún más las precauciones y respetar todas y cada una de las normas de circulación respecto a prohibiciones de parar, estacionar, cambiar de sentido de la marcha, adelantar, circular marcha atrás, utilización del alumbrado, etc. Porque son sitios cerrados donde las consecuencias de los accidentes son bastante más graves que en zonas abiertas. Al circular por un túnel o paso inferior dentro y fuera de poblado de día y de noche, el conductor siempre debe encender al menos la luz de posición y la de cruce. Fuera de poblado, si no existe posibilidad de deslumbrar a ningún usuario de la vía, puede encender la luz de carretera, obligatoria si circula más de 40 km por hora y la vía está insuficientemente iluminada. También puede utilizar los alumbrados antiniebla si se dan las circunstancias para ello. Una de las medidas que se implementan para disminuir la peligrosidad de estas zonas es aumentar la separación frontal en los túneles cuando no se pretende adelantar. Si circulamos con un vehículo con una masa máxima autorizada hasta 3.500 kg, debemos de dejar como mínimo con el vehículo que nos precede un espacio de 100 metros o un tiempo de 4 segundos. Sin embargo, si conducimos un vehículo con masa máxima autorizada superior a 3.500, debemos dejar como mínimo 150 metros o un intervalo de tiempo de 6 segundos como mínimo. Para respetar esta separación frontal de la que hablamos, los conductores podrán utilizar la norma de seguridad de contar tiempo tomando una referencia o bien utilizar las marcas tipo chevron o galones pintadas en el pavimento. En los túneles, los galones están situados a 100 metros de distancia unos de otros. Estos galones comienzan a pintarse aproximadamente con la señal vertical de separación mínima que aparece a la entrada del túnel o bien poco después de la señal vertical de alumbrado de corto alcance. Los galones son unas marcas viales pintadas en la calzada. Tienen forma de V invertida y sirven para marcar la distancia mínima de seguridad entre vehículos. Esta separación tiene como objetivo reducir el número de accidentes por alcance en tramos de riesgo. Normalmente van acompañados de señalización vertical que explica el número de galones que debemos dejar con el vehículo que nos precede. Como norma general hay que dejar dos galones de distancia salvo los vehículos de más de 3.500 kilos que tienen que mantener tres. Una señalización muy importante si recordamos que solo en 2018 se contabilizaron 8.329 colisiones por alcance. Además en los túneles o pasos inferiores con circulación en ambos sentidos está prohibido el adelantamiento salvo que exista más de un carril para un sentido de circulación que permita adelantar sin invadir el sentido contrario por ejemplo en un túnel en una autovía o en una autopista. En cuanto a las inmovilizaciones en el interior de un túnel de un paso inferior si se trata de una inmovilización por necesidades de la circulación por ejemplo un atasco el conductor y los pasajeros no deben abandonar el vehículo. Además conviene detenerse lo más lejos posible del vehículo que circule delante manteniendo bien la distancia frontal de seguridad. También deberemos conectar la señal de emergencia temporalmente para advertir de esta situación a los conductores que circulen detrás y por último se deben mantener encendidas las luces de posición y apagar el motor. Si la inmovilización es por emergencia al igual que en el caso anterior apagaremos el motor conectaremos la señal de emergencia y mantendremos encendidas las luces de posición pero además dirigiremos el vehículo hacia la zona de emergencia en caso de que esta no exista inmovilizamos el vehículo lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. Además colocaremos los dispositivos de presenalización de peligro ya sabéis que actualmente podemos sustituirlos por la luz gel flash que es más segura. En el caso de que tengamos que solicitar auxilio la primera opción será utilizar los postes SOS y seguir las indicaciones recibidas. Utilizando este teléfono SOS ya indicamos nuestra posición y podemos hablar con los operarios del túnel que no es posible pues llamaremos al 112 si no existe este poste. Después es importante que abandonemos el vehículo los ocupantes y el conductor deben dirigirse al refugio o salida más próxima y no deben circular por la calzada. Y por último continuar en circulación si la avería permite el movimiento del vehículo continuaremos hasta la salida del túnel o paso inferior o hasta una zona reservada para emergencia y allí fuera del túnel ya pues inmovilizaremos el vehículo. Y en el colmo de la mala suerte si se nos incendia el vehículo dentro de un túnel el conductor aproximará el vehículo todo lo posible hacia su derecha para no obstruir el vaso a los vehículos de emergencia apagaremos el motor y dejaremos la llave puestas y las puertas abiertas sin cerrar con llave. Además el conductor y los ocupantes abandonarán el vehículo dirigiéndose rápidamente al refugio salida más próxima en sentido contrario al fuego sin transitar en ningún caso por la calzada si existen zonas excluidas a la circulación de ley.